De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Se me olvido de ti, Señor Que se me... Ah, se me pegue la lengua Que la mano se me va... Se me olvido de ti, Señor Que desaparezca Se me olvido de ti Ayúdame, porque cuando me encuentro en el vacío Es porque me olvidé de ti nomás Pues mira lo que hice Un segundo Que yo me olvidé del Señor Un segundo que el Señor no esté en mi corazón Queda la escoba Yo le digo, Señor, no me bajes de tus brazos Tenme las 24 horas del día Abrazadita Porque si yo pongo un pie en la tierra Queda la escoba Y cuántas veces toco Ah, qué hice Pero no, y hay otra persona No, que tengo que caminar Tengo que caminar Yo, yo, yo Entonces Digámosle, Señor, ayúdame Fortaleceme Estamos abogando eso Este mes Todo el año Para tener todo el año positivo Saca esa manera de pensar mía Negativa Que tengo de ver todo lo malo Que a veces dicen algo ¡Prum! Salió Porque está adentro Porque tú no estás primero Tú no estás primero Aunque yo lo diga Aunque hoy que estén Los pajaritos cantan Porque Dios me ama Claro que me ama Pero el Señor quisiera Él ser el primero Y Él es un Dios celoso Y que cuando no es el primero Deja que la otra persona Que está primero Este Pero me pone las circunstancias Se me pone cositas Para que yo reconozca Que no me va tan bien Cuando yo manejo Mi bicicleta Y Él va de copiloto No, Él tiene que ir de piloto Ya, dejarlo No, Señor, mira la piedra No, Señor, mira Por ahí ese camino Es más largo Vamos, Señor Por este otro lado Y el Señor sabe Que es mejor ir por ese Que es más larguito Como ha pasado Con esta pandemia Que por este rápido Entonces, ojo La voluntad del Señor Y mira En este Salmo 138 Cuando te invoqué, Señor Me escuchaste Es el subtítulo Él me escucha Cuando yo le pido de corazón Cuando el orgullo se fue Cuando mi soberbia ya no está O la tengo aplacada Para que Él me ayude A salida grande Porque dice por ahí Un santo Que cuando el Señor Me venga a buscar Y yo esté ahí En el cajón Un cuarto de hora Después Recién la soberbia Dice Oh, me voy Calcula Calcula Cómo estaremos Que la tenemos Y nos domina Por eso tenemos que estar Con mi Señor Para que nos ayude A dominarla Es que en el examen De conciencia Como hacía El otro día Un sacerdote Si hiciéramos Un examen de conciencia Realmente a fondo Seríamos tan diferentes Pero no Si hoy día Cómo estuve yo bien Ya así Me porté bien Y hice Oh, hice todas mis cosas Sí, ayudé aquí Sí, sí, claro Y cómo estuvo Tu bondad Cómo estuvo Tu carácter Cómo estuvo Tu llamada Telefón Cómo estuvo No, pero si soy así Claro El mundo Pero Dios no te hizo así Y mira lo que dice Cuando te invoqué Me escuchaste Y fortaleciste Mi ánimo El Señor está arriba Pero se fija En el sencillo Y reconoce Desde lejos Al soberbio El Señor Completará lo que hace Por mí Señor Tu amor es eterno No abandones Las obras De tus manos Palabra de Dios Señor No abandones La obra De tus manos ¿Y quién es la obra De tus manos? Tú pues El Señor Te hizo Te modeló Pensó Dice Voy a ver ¿Qué mando a este mundo? Voy a mandar Lo más lindo que hay Lo mejor Lo más perfecto Y pensó En ti Y llegaste a algo Como digo yo Primero está Bueno Pero eso es El amor Es eterno Y no nos abandona Nosotros lo abandonamos Entonces digamos El Señor dice Está arriba Que se va a fijar De allá arriba Tan lejos Pero se fija En el sencillo Ahí en el humilde Que nadie lo ve Y mira También dice Y reconoce De lejos Al sober ¿Qué nos quiere decir? Que el Señor sabe Cuando me levanto Cuando me acuesto Sabe todo Pero espera Que yo acuda a Él Para poder ayudar Así que digamos Le quedémonos Con esta Última frase De nuestro Salmo Señor Tu amor Es eterno No abandones Esta Tu obra De tus manos Tuh, du, ur, 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 ur. La melodía más bella que he escuchado Broto Señor de tus labios enamorado Decía en mi nombre que ya me habías salvado Que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Decía tu nombre mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!